Música 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 Nuestra Señora de la Tiedad, sobrará la gracia, madre mía. Escucha de nuevo mi ferviente fevaridad, no me niegues a este hombre o a ese. Más en su dolor perdida, mi alma recorre a ti. Y en la defensa errótida a tus pies. Te invoca y te mueva, que me consideras la gracia de ti. Solo tú puedes dar. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Viva la Señora de la Tiedad. Viva la Ángel. Viva. Viva la Ángel. Viva la Ángel. Viva. Viva. Gracias.